Es más rápida que turba en el agua Enfría bien, ¿eh? ¡Ahí tiene otra! ¡Ahí tiene otra! ¡Esa es buenísima! ¡Ahí entró la buenísima! ¡Ay! ¡No! ¡Chocaron! ¡Chocaron! ¿Quién es que está marcando? ¡Chocaron! ¡Eh! Que no te haya visto, que no te haya visto el video. ¡Lo pegaste! ¡Sí! ¡Lo filmé, lo filmé! ¡Chocante! ¡Está torcida Ariel! ¡Eh! ¡Está muy cerca!